El segundo piso Zacatecas, que tendrá una longitud de 3.34 kilómetros, con dos carriles de circulación por sentido, mejorará considerablemente el flujo vehicular en el cruce más congestionado de la ciudad, lo que incidirá de manera directa en el bienestar de los ciudadanos. De vivir cada día un tráfico pesado, los zacatecanos cruzarán este punto en unos minutos, con lo que las madres podrán llevar más rápido a sus hijos a la escuela y la gente llegará con mayor prontitud a su trabajo. Se optimizarán los servicios de emergencia, las ambulancias y las patrullas llegarán con mayor rapidez, contribuyendo a la seguridad vial y al fomento del transporte multimodal, generando plusvalía para todos. En un momento en el que nuestro país entra en una dinámica de mayor crecimiento, El viaducto elevado será un ícono arquitectónico y cultural de la ciudad, una fuente más de orgullo para los zacatecanos. Será construido con total transparencia en la utilización de los recursos, una transformación que mejorará la vida de los zacatecanos, porque el gobierno cumple sus promesas. El Platabus es un sistema integral de transporte masivo que nos va a ayudar a trasladar a los más de 190 mil usuarios que tenemos al día al transporte público de manera eficiente y segura. ¿Cómo? Pues obviamente con autobuses de alta capacidad, tecnología, cómodos, limpios y seguros. Los operadores van a estar en capacitaciones periódicas para brindar un mejor servicio. Nosotros vamos a estar obviamente en vigilancia permanente con ellos. Vamos a tener dos estaciones de transferencia, donde van a llegar los suburbanos que vienen de municipios, toman una sola línea. Es un proyecto que ya la sociedad zacatecana está pidiendo. Tenemos un recorrido de 18.4 kilómetros.